La Esperanza presenta el Sorteo Loto. Muy buenas noches queridos jugadores, gracias por acompañarnos en esta tercera oportunidad de jugar y ganar muchísimo dinero. Es un placer saludarles Gabriela, hoy domingo 15 de octubre del 2017 cuando son las 9 punto de la noche. ¿Y qué les parece si comenzamos la diversión de esta linda noche multiplicando su dinero con premiados? Les deseo muchísima suerte a todos ustedes, con los que hemos su primer número seleccionado para esta noche. Su primer dígito es el 1, segundo dígito, atentos, es el 4, primer número premiado 14. Segundo número ganador, su primer dígito es el 2, segundo dígito, atentos, es el 6, segundo número premiado 26. Con gusto repito, los dos números premiados para esta noche son 14 y 26. Felicidades. Muy buenas noches amigos, es un gusto saludarles Daniela y hoy como todos los días les presentamos a los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Y llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Conocemos el primer número ganador, atentos. Es el 08, segundo número. 68, tercer y último número ganador. Es el 94. Repito los tres números ganadores. 08, 68 y 94. Muchas felicidades. Mis queridos soñadores, ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno. La cual consiste en adicionar un lempira a tu jugada de la diaria. Escoge tu número favorito entre el 0 al 9. Si aciertas ambos números ganarás 800 lempiras por cada 6 lempiras de inversión. Y como pueden observar en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada una selecciona un dígito y al unirlos formará el número ganador. Preparen su boletito y les deseo muchísima suerte a todos ustedes. Conozcamos el primer dígito para esta noche, atentos. Es el 0, segundo dígito, suerte. Es el 3. Número ganador para la diaria es el número 03 con su símbolo de sueños muerto. En el cuadro el cuerpo está representado por el antebrazo izquierdo, otros números que le relacionan 50 y 28. Conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más uno, suerte. Y este es el 8. Repito, el número ganador para la diaria es el número 03 con su símbolo de sueños muerto. Y para la jugada diaria más uno es el 03 más 8. Muchas felicidades. Bueno, mis queridos jugadores, me despido de todos ustedes recordándoles que tienen 3 oportunidades de jugar y ganar. A las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche. Recuerde que Loto con sus juegos te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.